La semana pasada procedimos a redactar y firmar una resolución por la cual lo que hemos acordado en base a la muy buena relación, vinculación y trabajo que hemos llevado adelante, Intendencia, Salto y el Mides, el acordar una gestión en conjunto del refugio. El refugio que hasta hace algún tiempo funcionaba en la zona de Barrio Baltasar Brum, puntualmente en la intersección de calle Julio Delgado con Charrúa, frente a la escuela número 5 y que ahora lo hemos trasladado a Morquio y Cervantes. La idea es poder continuar este buen trabajo que hemos venido realizando durante todo este tiempo a través del Comité Departamental de Emergencia y de ahí un poco de común acuerdo, el resolver esta gestión en conjunto que entendemos va a continuar dando muy buenos resultados. Consideramos una buena noticia el tener ya a esta altura del año en diciembre, resuelta la respuesta que se va a brindar en cuanto a las situaciones de frío y en cuanto a la estrategia de invierno. Esto ha sido desde la mesa interinstitucional de políticas sociales un desvelo de todos estos años, pensando en cómo se iban a resolver las situaciones de calle y poder anunciar a esta altura del año que para el año que viene ya está resuelto, para nosotros es una gran alegría. La experiencia del año pasado de articulación y de gestión conjunta entre Intendencia de Salto y Mides con una doble derivación de las personas en calle la evaluamos como una estrategia exitosa y desde Mides Central también fue vista con buenos ojos. Celebrar este acuerdo, la verdad que facilita mucho, algo que en este año creo que fue una experiencia muy buena y que además a través de la central del 911 y de muchas instituciones pudimos colaborar en esa coordinación y la idea es en este 2020 tenerlo resuelto ya de antemano, o sea que celebramos esta instancia. Gracias. Gracias. Gracias.